¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el anexo 5? Por respiración expresada, por varios movimientos sociales, por el pueblo, por la ciudadanía entera, se refiere a tener una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, que no afecte ni nuestros ecosistemas frágiles ni nuestro hábitat. He incluido una pregunta sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Nunca más desastres como el de Sarum. ¡Gracias!